En cientos, fue amor, fue amor Llegan mensajes al 11 39 39 8 8 8 8 Soy Cecilia, pone Cecilia que dice Bombón asesino La sacó, la sacó Excelente Y también tenemos a un oyente, Nicolás, que dice Cuidado con pasar música invertida de Shakira, Luismi y varios otros compositores latinos Según expertos en la materia, tienen alto contenido de mensajes satánicos Paso fuente imperdible e irrefutable Dice www.santuario.com.ar Pinta bien, pinta fuente fidedina Tiene contenido narrado de alta calidad Así que nada, sigan mandando sus mensajes a través de WhatsApp Que está lindo eso Y suena fue amor Porque vamos a hablar de la historia de amor De Fito Páez y Fabiana Cantillo Que hoy le dije a Julio Urman Fito Fabi, Fito Fabi Podríamos hacer una ¿Por qué no? Declaraciones No tan polémicas No sé si tantas declaraciones Quizás canciones, letras de canciones Poco conocidas Fito Fabi Claro, exactamente Recordemos que el 3 de marzo cumplió años Fabiana Cantillo Y Fito le puso Fabi me preguntó si creían los ovnis Le contesté que sí ¿Qué le iba a decir a la chica más hermosa del mundo? Y después nos envolvió el amor El amor antes del amor Y volamos desde Urano a Saturno La película que viste vos es la misma que estoy viendo yo En Pisces Te amé, te amo y te amaré Luz de todos los astros Feliz cumple, Fito Eso que le escribió es un fragmento igual del tema Encuentros cercanos Del disco Los años salvajes Que sacó el año pasado Fito Pero ahora este fin de cumplió años Fito Y llegó el mensaje de Arroba Fabita Contenta Fabita Contenta Hermoso Hermoso usuario de Instagram Que le puso Eterno guardián de mis penurias Audaz espadachín de mares turbulentos Te sé desde siempre Y esta vez Vinimos a curar las viejas heridas Esta vez se chocaron los espejos por fin Cada uno en su lugar Unidos por el amor infinito Feliz cumpleaños Fito Paez Fabi Me gusta que se pongan así como carta Pública Carta pública Carta abierta Y bueno, muchas personas estuvieron compartiendo estas publicaciones Porque se los ve a ellos muy jóvenes Con 20 años estaban saliendo Y se me ocurrió traer a cabo la historia de amor de Fito Paez y Fabi Cantillo ¿Fueron pareja? Me acabo de enterar No, en serio No, el informe es de otra multiverso Chimento del pasadísimo La cosa es así Ellos se pusieron de novios a comienzos de la década del 80 Cuando eran compañeros en la banda de Charlie García Cuando Charlie estaba haciendo clics modernos O sea, ellos formaron parte de la gira de Charlie De clics modernos Y así cuentan la anécdota de cómo se conocieron El segundo día entra un ser con los pelos al aire, flaquitos, moviendo las manos Así un personaje que dije, ¿este personaje quién es? Esos ojos que tenía grandes y oscuros Esa cara rara de espadachín Pegamos onda enseguida Lo hizo tocar de espalda Charlie a Fito de entrada No se sabe por qué Fito lo único que decía es Se me explotó el cerebro Se me explotó el cerebro Se me explotó el cerebro Y me pasaba corriendo Claro, pues no podía creer porque Fito era admiración con Charlie Tipo de póster en el cuarto Fabi era la mujer más hermosa del mundo y de Buenos Aires Y yo era el hombre más impresentable y desagradable de todo el planeta Y un día, no sé, en la gira Le mostré un tape sobre unas demos que tenía Y ya lo escuché, se volvió loca Un romance de estación Esto es uno de los temas Ay, me da frío acordarme Esto es uno de los temas de mi nuevo disco Salimos caminando y me dice Yo me parece que me estoy enamorando de vos Yo también Y salí corriendo Me fui corriendo y me metí en la pileta De la alegría No me di un beso, nada Lo que pasa es que como convivimos casi seis años Esos seis años quedaron sellados a fuego en nuestra piel y en nuestro espíritu Somos hermanos Ahí escuchábamos a Fabiana Cantillo contando la anécdota de cómo se conocieron, ¿no? Que cayó Fito a un ensayo de clics modernos Que estaba enloquecido y que ahí, bueno, es que surgió el amor Me gusta que Fito diga, eres la mujer más linda del mundo y de Buenos Aires Porque Buenos Aires es otro mundo Sí, teléfono para escalón Atención Bueno, estuvieron cinco o seis años en pareja, vivían en una casa antigua, eso cuentan En una entrevista en el 2020 de esas por Zoom Fabi dice Nos enamoramos como un espadachín del castillo que rescata a la dama Un delirio total Hoy tenemos una linda relación, pero en ese momento era un delirio, era una locura Todo pasaba en esta casa antigua, nos peleábamos, nos amigábamos Yo pintaba la casa, después me iba También ella cuenta que... Es sano, suena todo Medio en esa, que ella lo admite hoy en día también Como que su manera de relacionarse era como de posesión, de celos También justo a Fito como que todas las minas lo perseguían Y eso decía ella también, como que la ponían nerviosa y no le gustaba Pero también vivieron momentos muy intensos Por ejemplo, él tenía 23 años y le dan la noticia de que asesinaron a parte de su familia en Rosario A la abuela y a la tía abuela y también a la empleada doméstica Y también ese fue un momento re intenso para Fito, ¿no? De repente se enteró, estaba de gira en Brasil Y se entera que en Rosario habían asesinado a personas muy importantes de su vida Y bueno, Fabiana estuvo con él en ese momento, lo contuvo Él después, bueno, compone una de sus canciones más importantes Como lo es Ciudad de Pobres Corazones Inspirado en ese momento traumático que vivió Fito también saca el disco Ey en 1988 Que Fito se lo dedica a Fabiana Y Fabiana dice que lo definiría a Fito con la palabra amor Dice, tuvo unos huevos de oro Y en el disco Tercer Mundo de 1990 Fito incluye Fue Amor Compuesta a partir de su relación con ella Estuvieron aprox entre el 83 y el 90 Y el 90, bueno, concluye con esta canción Y en estos últimos días, ¿no? Aparecieron estas publicaciones Pero también se estuvieron comunicando ellos Porque él estuvo escribiendo su autobiografía A partir de la cual están haciendo la serie de Netflix El Amor Después del Amor Pensé que era una película, es una serie Es una serie, El Amor Después del Amor Micaela Riera va a interpretar a Fabiana Datos, es una actriz La pueden nuclear Qué raro que hagan una serie de tu vida, ¿no? Sí Pero además Fito cumplió 59, ¿no? Sí, exacto Es como... 59 Claro que todavía te quedan, no sé, 30, 40 años de vida Pero es sobre la juventud más que nada, me parece La infancia y la juventud Sí, pero raro, ¿no? Pasa que se cumplen 30 años del Amor Después del Amor Entonces... Y es a partir de lo que él escribe Tipo, su autobiografía Por eso la llama Fabi Tipo, para recordar esos momentos de amor También tuvieron como un encuentro Claro Por eso estas publicaciones también Vamos a cerrar escuchando Un Loco en la Calecita Canción de Juan Carlos Baglietto Pero compuesta por Fito Es ese tema que mencionaba Fabi en el audio Que Fito le había mostrado Y que después de eso se dijeron que estaban enamorados Y este tema está interpretado por Fabi De una manera hermosa En el disco Inconsciente Colectivo del 2005 Así que Un Loco en la Calecita Especial Historia de Amor Entre Fito Paez y Fabi Cantilo Ya haremos acá entonces el Fito Fabi Fito Fabi, me encanta Fito Fabi Suena bien, ¿eh? Fabio Fito, Fito, Fito Un romance de estación